Que el viento te llegue a un lugar mejor Que a tus hijos lo caliente tu mismo sol Con tu calor y tu canción Que tu puerta se abre de una sola vez Que tus sueños esta noche hoy vuelvan a creer Y vas a ver, nos vamos a volver Y una noche sin soledad vas a brillar Y una noche sin sospechar vamos a cantar Esos ríos que ya no están por volver La tristeza sola se está por caer Y vas a ver, nos vamos a volver Y una noche sin soledad vas a brillar Y una noche sin sospechar vamos a cantar Y una noche sin soledad Y una noche sin soledad Y una noche sin soledad, vamos a brillar Y una noche sin sospechar, vamos a cantar Y una noche sin soledad, vamos a brillar Y una noche sin sospechar, vamos a cantar Y una noche sin sospechar, vamos a cantar ¡Gracias!